Federico, Verónica, ¿cómo están compañeros? Buenos días nuevamente. Kilómetro 29 de la Panamericana Sur, sentido sur a norte en el distrito de Lurín. En este punto se produce este triple choque entre un camión cisterna, un patrullero de la comisaría de Lurín y una camioneta que estaba siendo intervenida en ese momento. ¿Cuál es el resultado de este accidente? Dos suboficiales de la policía en la unidad de Traumashot, en este momento en el hospital de Villa del Salvador. Un civil herido, el conductor de esta camioneta que aparentemente estaba en estado de ebriedad y un conductor detenido. Vamos a recapitular para desarrollar la secuencia de este accidente, porque los testigos refieren de que este patrullero que estaba siendo tripulado por dos suboficiales de la policía, identificados como Ricardo Montalbán Mesa, suboficial de segunda, y Cristian Beisago Caña, suboficial de tercera, detuvieron un vehículo a la altura de kilómetro 39, aquí donde nos encontramos, para intervenir un conductor, pero ¿por qué le intervienen? Porque este conductor, en aparente estado de ebriedad, colisiona en dos oportunidades con esta baranda de seguridad. Aquí se puede ver claramente estos dos impactos, este conductor ha sido identificado como Anthony Cabrera Meléndez. Un primer impacto a 35 metros donde nos encontramos, y un segundo impacto a solo 10 metros. Esto que genera, que la policía lo intervenga, solicite que se detiene el vehículo, el vehículo se detiene, los policías descienden de la unidad, sin embargo, que hay un dato clave que podría ser relevante, y es que aparentemente, según testigos, no habrían prendido las luces de emergencia. Y en ese momento, ¿qué pasa? Transita un vehículo a toda velocidad, un camión cisterna, que termina por embestir primero al patrullero y llevarse todo por delante, tanto a los dos oficiales, como a este chofer que estaba siendo intervenido. Y aquí, finalmente, termina la colisión, destruyendo parte de lo que viene a ser esta baranda lateral. Por fin hemos podido encontrar donde se encontraban, tanto el patrullero de la comisaría de Lurín, como este vehículo color negro, marca Jeep, que están en un depósito municipal. Lo insólito es que normalmente, cuando ocurren este tipo de accidentes de tránsito, se tiene que esperar a que la UIAT acuda al lugar para hacer el peritaje correspondiente. Ya se hizo el peritaje, la cisterna ya ha sido trasladada al depósito, pero estos dos vehículos se encuentran todavía al interior. Hemos podido acceder, luego de insistir, parte de las declaraciones de este conductor del camión cisterna, que en este momento se encuentra detenido en la comisaría de Lurín, va a ser trasladado en breves a la UIAT, la que se encuentra aquí en Lurín. Este conductor ha sido identificado como Johnny Casimiro Moreno. Y él qué referencias ha dado y qué ha argumentado en su testimonio en este interrogatorio. Él indica que efectivamente no logró divisar al patrullero de la comisaría de Lurín porque no tenía prendidas las luces de emergencia. Sin embargo, también da un dato adicional. Y es que él indica que cuando estaba transitando por el carril del medio, lo que se percata es de un autoparte en el carril donde estaba transitando. Y él, como no divisó, pensó que era una persona, viró hacia la derecha y finalmente termina invistiendo a ambos vehículos. En la pista de este tramo de la Panamericana Sur, se encuentran las huellas, tanto el choque de esta camioneta negra conducida por este chofer en presunto estado de oridad, con las barandas laterales, como el desvío de este conductor del camión Cisterna. Y es el que finalmente hace un arco y termina llevándose por delante tanto al patrullero como a este vehículo color negro. En este momento nos indican de que tanto el suboficial de segunda, Ricardo Montalbán Mesa, y el suboficial de tercera, Cristian Bisaga Ocaña, se encuentran en la unidad de Traumashoc. En el caso de Antony Cabrera Meléndez, está bajo monitoreo en el hospital de Villa El Salvador. Este caso va a ser investigado por la unidad de accidentes de tránsito de la Policía Nacional del Perú. Un accidente de tránsito que ocurre a las 3 de la mañana y que ha sido bastante aparatoso, porque en toda la explanada de lo que viene a ser este tramo de la Panamericana Sur, el kilómetro 29, se encuentran autopartes regadas, piezas de los dos vehículos impactados. Y hemos visto que hubo complicaciones en algún momento para poder retirar el tracto de este camión cisterna que trasladaba petróleo, que era conducido por esta persona. Sonda que ya ha dado un argumento y que en este momento se encuentra en calidad de detenido. Compañeros. Claro, ya ha tenido que haber todo un trabajo para poder retirar al policía que había quedado debajo del camión, ¿no? Sí, el suboficial de segunda, Ricardo Montalbán Mesa, es quien se lleva la peor parte porque él termina debajo del tracto de este camión cisterna. Han tenido que cortar las autopartes. Llegaron cuatro unidades de rescate de los bomberos para poder atender la emergencia, retirarlo de ese lugar y trasladarlo. Primero nos indican de que fueron derivados a la clínica Santa Marta. Sin embargo, debido a las complicaciones de las heridas producidas por este choque han tenido que ser llevados de emergencia a la unidad de transformación del hospital de Viga del Salvador. En este momento, nuestro compañero Carlos Brown nos está guiando a la primera zona de impacto de esta camioneta negra conducida por este conductor en presunto estado de ebridad. Es un primer impacto que se produce a 35 metros de la zona más álgida del accidente donde termina ya invistiendo esta cisterna contra el patrullero de la comisaría de Lurín contra este vehículo, esta camioneta negra. Aquí es el primer impacto. Se ve claramente cómo ha quedado la baranda lateral y a unos 15 metros adelante se ve cómo queda el segundo impacto y es allí donde la policía decide intervenir a este conductor. Como ha referido el conductor de la cisterna que en este momento se encuentra detenido, él estaba transitando por el carril del medio y al ver un autoparte en medio de la pista no logró divisar si era una persona. Viró hacia la derecha y en ese momento se produce toda la colisión de esta magnitud que ha dejado estos dos suboficiales de la policía en la unidad de trauma shock. Compañeros. Claro, hay elementos de accidentes y también si se comprueba que no estaban la circulina por ejemplo prendida del patrullero o por lo menos las luces de emergencia bueno, se van sumando todas esas cosas y producen este accidente que no tendría que haberse producido por una simple intervención digamos de un carro de un conductor que estaba manejando ebrio como tú has señalado bueno, esperemos noticias sobre el estado de salud entonces de los suboficiales y también del intervenido de Anthony Cabrera Meléndez Sí hasta el momento lo que nos refieren es que los dos suboficiales se encuentran en la unidad de trauma shock en el caso del conductor intervenido está siendo monitoreado en el hospital de Vía del Salvador los tres se encuentran en ese hospital en Vía del Salvador Muy bien gracias y ahí por la información